Consecuencias económicas. El Banco de España no prevé una recuperación antes de finales del año 2022. Cree necesario subir impuestos y alerta del riesgo de hacer permanente el ingreso mínimo vital. Víctor Casas. Sí, el Banco de España retrasa las previsiones de recuperación económica hasta finales del 2022. También pide una mayor recaudación a través de una subida de impuestos y que se ajuste el gasto para salir de esta crisis. La crisis puede ir para largo. El Banco de España no prevé una recuperación completa hasta finales del año 2022. ¿Cuál es la receta del banco emisor? Una de ellas es subir algunos impuestos. El Banco de España, que además, Víctor Casas advierte que no hacer temporal el ingreso mínimo vital, puede fomentar la economía sumergida. Sí, el Banco de España ha presentado su informe anual con algunas posibles soluciones a la delicada situación que atraviesa la economía española. Asegura que se debería reformar el sistema y aumentar los impuestos, sobre todo subir el impuesto del IVA, impuestos especiales como los medioambientales y también revisar el impuesto de sociedades. También sobre el ingreso mínimo vital, asegura que es una medida útil para reducir el nivel de pobreza extremo, pero dice que se debe controlar porque se podrían producir efectos adversos.